La de agua caliente y la de agua fría La de arriba es la entrada de agua del mangrullo La otra es la que va a la ducha o al lavabo La salida de agua caliente De media pulgada No, esta si, una pulgada El mismo del caño Si, para favorecer la circulación Alguna duda mas Bueno, lo que vamos a hacer es cortar un poquito